Hola Cracks de los Baloneros Pues todo parece indicar Que Rayado se estaría fichando A Miguel Ayun Recordamos su gran paso por la América Y entre otras cosas Su participación en España Una de las principales razones Por las que podría llegar a Monterrey Es que pues En España casi no tiene participación No tiene minutos Se lo pasa como el Chicharito en Manchester Algo así Y pues posiblemente venga aquí A sumar minutos A regresar a sus orígenes Lo que vienes en el futuro mexicano Se dice que la directiva viajó La directiva de Rayado Viajó hasta España Para hablar con él Negociar Con él y con el día real Y bueno pues Parece ser que él ya aceptó Los términos y condiciones Del conjunto Arquimuntano Lo cual puede ser una buena Una buena opción Una buena Contratación Vaya Yo tengo mis dudas Pero Valga la redundancia Le voy a dar el beneficio De la duda Porque a mí no me comencé tanto Lo dije Como cuando estuvo Hugo González Hugo González Nunca me pareció una buena compra Y pues ahorita ya están Decaxa Digo Es préstamo Pero A fin de cuentas Pues Se ve La falta de resultados Por parte de cualquier jugador Y bueno pues Solo falta En las próximas horas Que lo hagan oficial Porque ya es casi un hecho Es una contratación bomba Y pues Ahora sí que Su rival directo Sería Este muchacho Carlos Salcedo Que pues Ya vimos que Regresó A México Regresó Con Tigres Bueno Déjenme en los comentarios Que piensan De esta contratación O de este posible Fichaje Si les parece Si no les parece Que opinan De la ayuda En general Y bueno Nos vemos La próxima